Uncut that rap, uncut, uncut. Hold it down. Uncut, uncut, uncut. Hold, hold, hold. Desde el norte del continente Rap de calle pa' la audiencia Pregunte por ahí, esclara la referencia Hardcore funk en evidencia Rima fina con violencia Lirica el hitman de la noche Marcando la diferencia Desde el norte del continente Rap de calle pa' la audiencia Pregunte por allí, es clara la referencia Harco, funk en evidencia, rima fina con violencia Diré que el hitman de la noche marcando la diferencia Son diez años y aquí sigo, auténtico es mi estilo Portavoz de este sonido, pongo a Dios como testigo Yo escogí este camino, pero mientras yo esté vivo Seguiré cantándome hasta el último suspiro Pienso en la rima certera, plasmándole en el papiro La hoja se inunda de tinta como si llovieran palabras de duerme en el río Letra de calle, letra de mafia, soprano o estilo al machino Póngase el sign de peligro, me ha llegado el asesino Cada vez que canto pongo a cabecear la gente Siempre hay gente que te odia, pero saludan de frente Con la frente siempre en alto, seguiré hasta la muerte Si la muerte se atraviesa, pues un pacto, de repente En WC se siente ofendido, porque de la H tenía mucho estilo Quisieran guerrearme, pero no han podido Yo ya estoy volando y ustedes en nido Quédese quieto, no fuese conmigo Que pa' acribillarlos, pa' mí, pa' comido Yo seguiré portando mi filo de marihuana Yo me flujino Desde el norte del continente, rap de calle Pa' la audiencia Pregunte por ahí, es clara la referencia Hardcore funk en evidencia Rima fina con violencia Lirica el hitman de la H Marcando la diferencia Desde el norte del continente Rap de calle pa' la audiencia Pregunte por ahí, es clara la referencia Hardcore funk en evidencia Rima fina con violencia Lirica el hitman de la H Marcando la diferencia Mi rima es compleja Si analizas bien la pieza No tarda mucho tiempo en meterse en tu cabeza Alborota la neurona inyectándose en la espina Haciendo que con el ritmo asientes con la barbilla Fíjate que maravilla Que ya pusiste la mano arriba Te levanto de tu silla No me sorprendes a lo que incita No seas suicida Y es que a mí no me sorprende Lo que cantas lo he vivido por diez veces Las cuentas de la calle se cobran con intereses En el banco de la vida si obras bien ganas con creces El billete ha estado siempre ganárselo es diferente Los morosos de la mafia terminan junto a los peces Aunque reces Aquí tengo un huevo pa' que me lo beses Junto de perra cachonda Chela fuerte y los billetes Andando atrás de la chuleta Cuidado donde te metes Puede ser que salgas lastimado O termines en visteces Desde el norte del continente Rap de calle pa' la audiencia Pregunte por ahí Y esclara la referencia Hardcore funk en evidencia Rima fina con violencia Lirka el hitman de la H Marcando la diferencia Desde el norte del continente Rap de calle pa' la audiencia Pregunte por ahí Y esclara la referencia Hardcore funk en evidencia Rima fina con violencia Lirka el hitman de la H Barreando la diferencia La fe idea La fe idea La fe idea Y esclara la inferencia La fe idea Por lo tanto footibility La inferencia Laожалуй Para nuggles La fe idea